Llegó la voz, baby, this is the remix, el hoy es el de vos Yo solo quiero que sepas que he recorrido el mundo entero No hay nadie como tú, que me ame, que me bese y que me lo haga como tú, mujer Si supieras que yo no trato de reemplazarte, no, I know donde mi corazón Y es que tú eres, eres inigualable, el de tu Jesús Hoy yo sabré como tú lo haces, no lo haces Inigualable cuando baila ropa y suda, ahí me vuelve loco como maña en la cintura Me tienes mal de la cabeza, no hay duda Y yo que no me quedo tan malo, cuida de bala y nos vamos a devorar Bebé, así como es, inigualable mami a otro nivel Tú me susurras al oído suave, solo yo tengo la llave para abrir ese mundo de placer No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, que me ame, que me bese y que me lo haga como tú Tú sabes, si supieras que yo no trato de reemplazarte, no, I know donde mi corazón Eloy, dispera Eres tú, la que domina mis cinco sentidos, eres tú, la que me acelera mil latidos, eres tú Y no hay nadie como mi nena, ya a la hora del perreo mi cuerpo a la caída, eres tú La que me llene calma, la que pone paz en mi alma Y aunque me tire la mala, nadie me iguala, porque yo soy alguien que tú Al que quieras en tu cama, para hacerlo suave y lento Suave y hacerte cosita bien bonita y hablarte suavecito en el oído pa' que veas Que yo no he podido sacarte de mí Y tú, pensando que soy loco por ahí Aunque contigo no me quieran, siempre serás mi nena, no te cambio por cualquiera He recorrido el mundo entero, oh, y no hay nadie como tú Que me ame, que me beses y que me lo hagas como tú Mujer, si supieras que yo, no trato de reemplazarte I know donde mi corazón Porque eres sin igualdad de él, te confieso, salte como tú lo haces Que como no hay nadie, eh, 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 eh Y con la voz bebé, eh, 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 eh Muy imbécima, darte ya, Eloy, Mr. Frank, y Alex Rebol, tú sabes, this is the remix Nosotros tenemos la receta, this is the remix Mucho flow para bien encima de la calle Esperen pronto Blue Family Y Fatal Fantasy Los Bacatranes is back Oye, sálganse que nosotros no jugamos Ni un igual a ti Tú eres inigualable Inigualable, inigualable Es que como tú no hay dos bebes Es que como tú no hay dos bebes